Debido a varios contratiempos que se han presentado por las diferentes vías del socorro, el Secretario de Tránsito y Transporte convocó a los rectores de las diferentes instituciones educativas para conocer inquietudes respecto a la movilidad, sobre todo en las entradas y salidas de las instituciones. Primero que todo, se está haciendo acompañamiento por parte de los funcionarios de la Secretaría en las mañanas, en la hora de entrada y en las salidas. Con algunos colegios hemos logrado captar horarios diferentes a fin de evitar esa congestión vial como fue en el siglo XXI. Es complicado sobre todo a las horas picos y más teniendo en cuenta que a esa misma hora sale el colegio universitario, entonces que la afluencia de estudiantes es bastante. Entonces hemos tenido que acudir a tránsito para que nos colaboren en esa parte y también establecer diferentes horarios de salida de los estudiantes, de los grados, para poder solucionar un poco esta movilidad. El objetivo de esta reunión es crear un programa desde la Secretaría de Tránsito capacitando a jóvenes para que se conviertan en orientadores viales, evitando trancones que puedan desencadenar un accidente. Poder hablar con los rectores de primera mano, decirles lo que la Secretaría quiere hacer y crear un programa que anteriormente se manejaba con funcionarios, con muchachos, que se ilustraban y se capacitaban de la Secretaría para que nos ayuden como una especie de orientador vial en la salida y entrada de los muchachos a los colegios. Así nos ayudamos los dos y podemos mejorar la movilidad en ese tema. Todos estos temas serán socializados no solo con los rectores, sino también con los padres de familia. Otro aspecto es decirles que necesito urgentemente reunirme con los padres de familia para que cuando ellos hagan la cita de padres de familia nos inviten como Secretaría de Tránsito y decirle a los padres que hay que respetar las normas, que no se vayan a generar las infracciones. La Secretaría está optando por socializar lo mayor posible para evitar, una vez sea sancionado, pues diga que no se le avisó o que no se le informó. Es importante recalcar que la Secretaría de Tránsito ha estado atenta en resolver esta clase de problemas, buscando alternativas que minimicen situaciones de posible riesgo. Nosotros también como institución debemos buscar las estrategias que mejor nos sirvan para poder realizar esta movilidad, también teniendo en cuenta que hay pocos medios de transporte escolar para los estudiantes y que hay demasiados motodomiciliarios y carros particulares realizando este servicio de transporte y eso hace que se nos congestione aún más.